Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Tu gloria sobre mí Están dando heridas Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré